En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús